12 y media 12 12 y media 12 Hamburguesa Ensalada Yo Pizza Ponerse de acuerdo Nunca fue tan fácil Nuevos menús individuales de Telepizza Lo que quieras Donde tú quieras Sí, hombre, yo creo que las dinámicas sí que son importantes, ¿no? La confianza y... La confianza sí que es importante en ese tipo de partidos Bueno, en todos los partidos, ¿no? El estado anímico es importantísimo Pero creo que el día anterior del partido Pues bueno, sí que hicimos buenos minutos Sobre todo hasta que nos metían el segundo gol Creo que el equipo estuvo bien Fue a por el partido Y fue un partido de mucha intensidad De mucho ir y venir Ya sabíamos lo que nos íbamos a encontrar también Y luego al final creo que sí que nos rompimos un poco, ¿no? Sí que jugamos a lo que buscan ellos O a lo que ellos se encuentran cómodos, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando ya nos conformamos nosotros Pues con ese empate pues vino el mazazo, ¿no? Pero bueno, nos tiene que valer No vale decir que son las dinámicas O los estados anímicos O las confianzas, ¿no? Creo que dentro del partido también hubo cosas que no hicimos bien Como hubo cosas que hicimos bien, ¿no? Pero en este caso que no hicimos bien Pues bueno, pues creo que también las tenemos que tener en cuenta Hombre, es que si no te duele que te metan un gol Y en esa situación Apaga y te vas Y dejas esto Yo creo que Por supuesto que sí Al final Dos veces por delante del marcador Y contra un equipo que es el Celta Que tiene muchas jugadas de peligro Pues que te metan en el empate Y que se vuelvan a meter el partido Pues es una faena Pero bueno Al final quedan minutos Quedan lances por jugar Y yo creo que como todos Te tienes que rehacer y mirar adelante No vale lamentarse Ya te digo Hay que ver lo que Como te he comentado antes Lo que uno podemos dar de más Pero es que no te puedes enzuscar en una jugada Quedando 90 O por lo menos No es nuestra forma de O no puedes permitirse ese lujo, ¿no? Pues es complicado Es complicado porque al final Te podrías estar diciendo cosas Y los partidos son diferentes Lo que está claro es que Si a estas alturas no hemos ganado Es porque lo que hemos hecho hasta ahora No nos ha llevado para ganar Lo tenemos que enfocar así Creo que ha habido muy buenos minutos en partidos Pero está claro que no nos ha dado Para conseguir las victorias Y teniendo en cuenta eso Pues todos tenemos que poner un poco más Para que nos llegue Bueno, yo creo que Que cuando pierdes lo más reciente que queda Es el vacío tremendo Y los cero puntos que no consigues sumar Y más en casa Y en una situación Pues bueno Que veníamos de ganar Y queríamos continuar Que hemos hecho un gran trabajo Que hemos hecho Una gran hora O una gran parte del partido Yo creo que todos somos conscientes Y que si jugamos así Y lo podemos prolongar Durante más minutos Vamos a estar muy cerca Y pocos puntos escaparán Eso ya lo sabemos también Pero luego también somos conscientes nosotros Que como todos Que como he comentado antes Que lo que dimos No nos dio Para conseguir puntos Ni menos para conseguir la victoria Y creo que en eso Si tenemos que hacer Pues autocrítica Pero también No dejando a un lado Que también se hicieron cosas bien Sí, bueno Al final Como has comentado Pues los datos ahí están Y son los únicos Que probablemente no mientan Frustración Yo creo que Que hombre Al final Cuando haces muchas cosas bien O cuando Y no te da Pues sí que es Es una putada Y al final Si este partido Como pudo ser el partido del español También que con circunstancias diferentes Pues el último minuto También se te escapa O no dejas de sumar No sé No voy a cambiar Lo que he comentado antes Creo que Todos tenemos que dar más Porque este equipo puede dar más Se tiene que notar Eso que da más En la clasificación Con victorias y puntos Pero también No creo que Que todo sea malo Creo también que O por lo menos yo creo Que hay que Hay que coger cosas positivas O cosas que estamos haciendo bien No son las cosas más predominantes Porque no conseguimos esos puntos Y no conseguimos Estar en una situación más cómoda En la clasificación Con lo que conlleva eso Con lo que conlleva Pues más confianza Del equipo que tenga La cabeza más limpia Y creo que se atreva A hacer más cosas Pero también saber Que no todo es oscuro No todo es malo Yo creo que con mucho hambre Con muchas ganas Con ganas de ir al parón Con 12 puntos Y vernos en otra dinámica Creo que ganando el viernes No eliminas todo Pero creo que le das Otro toque O le das otro color Al inicio de la liga Por lo menos lo quiero ver así Nos vamos a enfrentar A un rival también Que ha cambiado de entrenador Que viene de una mala dinámica Que juega en casa Que necesita los puntos Como nosotros Y será un partido Un partido duro Será un partido intenso Y un partido Que los puntos están caros Pero sabemos a lo que vamos Hemos jugado este tipo de partidos Lo tenemos que afrontar así Y tenemos que ir con esa confianza Y que lo podemos hacer bien Lo hemos hecho bien Y lo vamos a hacer bien No es lo de años anteriores No Está claro que Mirando dos años anteriores Pues probablemente Bueno Hace dos años Tres años También se arrancó mal Y se terminó bien Pero bueno Yo creo que no nos tiene Que valer eso Estamos en la situación que estamos Necesitamos los puntos Contra un rival también Que necesita los puntos Que sea un partido Intensísimo Y punto No vale la pena Mirar Echar la vista atrás O lo que podía haber sido O lo que O lo que ha dejado de ser Es lo que es Y punto Y tenemos que tomarlo como sí Como tal Y ir a por A por esos tres puntos Que ya te digo Que le darán O cambiar el color A este inicio liga Bueno Al final Es lo de siempre Estamos aquí Para lo que se nos necesita Si es para jugar Pues encantado Y seguir Y seguir en eso Pero bueno Creo que Normalmente Las valoraciones individuales De todos Van Van muy ligadas Muy unidas A las colectivas Claro que la confianza Al final El verte El verte del once Pues es buena señal Para uno mismo Que está trabajando bien Que leen continuidad Y que día a día Se encuentre Se encuentre mejor Pero bueno Ya te digo Eso al final Siempre Siempre queda en un segundo plano No Gracias.